Voy a hacernos el agua, porque como tengo un agujero aquí en el barco... ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Venga, venga, sube! ¡Venga, venga! Ahora lo pienso... ¡Ay, hostia! ¡Qué dolor de todo el mucho! Estoy hecho una puta madre. Tienes que hacer una foto a los... 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 Ahora que lo llevo pensando en el rato que habéis discutido, en todo el río se los ha sabido a vosotros. Bueno, pero... pero a vosotros solos. ¡Me cago en ti! ¡Hadme una foto a los pulsen! A ver, saluda, que estoy grabando, hostias! ¡No, hazme una foto a los pulsen! ¡Pero, espérate! Que todavía lo han terminado. Oye, pues el vídeo lo suba, ahí está. Es que él no tiene razón. En el... ¿Qué has grabado? ¿El tramo que veníamos tirando? Sí. Pues lo suba, ahí está.